¡Suscríbete! A verlas venir, ¿no? Poco a poco A ver qué tal Y cuidado Rubi Ahí Bo Ahí Bo Ahí Bo que les pone a hacer la pinza Va a lanzarse hacia adelante Golpea encima de Rubi Lo hace perfecto el chino Intenta escapar el casadín Pero va a ser primera sangre Para Bo Primera sangre Para Sejuani Persky intenta escapar Jankos que podría acabar con él El stun que no llega finalmente Por parte de Sejuani Por lo cual Jankos Ha acabado con su exompañero Mersa refea Mersa mete el gancho Mersa lo hace perfecto Team Eretix Que consigue dos kills A cambio de una Muy agresivos ambos Equipos Pero perfecta la rotación De Nautilus Oye, que cambio De ver la diferencia De la botlane En el día de ayer De Heretics A lo de hoy Unersa Al más puro estilo Una barbaridad Que es que muchas veces Cuando hablamos de Ebi Decimos sí Hasta nivel internacional Bueno es que Ebi Se ha enfrentado Contra los mejores toplines Del mundo Algo habrá aprendido Y es algo que A mucha gente le puede sorprender Pero uno de los motivos Que decía Heretics Del por qué han optado Por Ebi Es que cuando tú hablabas Precisamente Contra esa gente De internacional Destacaban precisamente eso ¿No? A lo mejor Hoy el mundo sabe De los toplaners chinos ¿No? Coreanos Es lo obvio ¿No? No impacta Tampoco lo hace La Q de Kaiser Ya llega Ruby Que se ha colado Le van a ver con la planta De visión Por lo cual Podrían estar encerrados Quiere buscar el engage Vitality Mientras tanto En la toplane Ebi que se está pegando Con Photon Que bien lo está haciendo Ebi El japonés Que no va a acabar Con la vida del Jax Pero mira En la pantalla principal Llega el engage Buena fisura graciosa Por parte de Braun Pero mientras tanto Ebi ha acabado Con la vida de Photon Este gran de Jax Es que es perfecto Llega la falange imperial Va a intentar entrar Mersa Pero casi se muere Empieza a pegar la Zeri El mosquito que pica El mosquito que revolotea Acaba con la vida De dos integrantes Pero va a morir Braum A cambio Es una doble kill Para Neon Que parecía Que no estaba haciendo Nada a Toad Se lleva la fight Vitality Moría en la parte De arriba Photon Pero es que ha sido Un 3 por 1 Yo te diría Sinceramente Que en el momento En el que has visto La solo kill en top Ahí es cuando Si ya de por si Cuando tienes un Kasadin Tienes que estar Relativamente tranquilo Ahí más si cabe Yo creo que aquí Han pecado un poco De Vale Tenemos un Kasadin Pero es que claro Tenemos Kalista Tenemos Nautilus Eso es lo que realmente Complicado Ay, ay, ay Bueno, bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Fiesta! Y es que la fiesta Se va a montar en la botlane Ya quiere ir todo el mundo A por Ebi El japonés que corre hacia atrás Llega Jankos Para apoyar a su compañero Aparece el dragón Y esto parece que se va a montar Todo Parece que vamos a tener La teamfight Por el tercer dragón De la partida Tienen el control de Rior A los chicos de Vitality Cuidado con el Engage Que podría ser bueno Va a llegar la fisura Galación golpea solo en Mersa Que está muy tocado Lo recoge Jack Spectra Sube que te llevo El knock up que es muy bueno Entra con todo El conjunto de Eretix Pero se quiere dar la vuelta a Vitality Acaban con la vida de Photon Está intentando pegar Jack Spectra Empieza a coger las lanzas Empieza a golpear Cuidado con Neon Muere el mosquito Se lo lleva Kasadin Pero ha muerto también Ebi Sigue saltando Ruby Intenta escapar Pero Perz le persigue Don Luca Perkovic Que no acaba con el pobre De Ruby Se queda totalmente vendido Kaiser Y se lo lleva Jack Spectra Teamfight para Eretix Que podría reclamar el dragón Pero el problema Es que Perz Sigue hacia adelante Tiene que seguir pegándose Se le lanzará la cabeza Acaba con la vida de Jack Spectra ¿Qué está haciendo Perz? ¿Qué está haciendo Perz? Acaba muerto Se lo lleva a Jankos Su compañero Su amigo que lo mata Ace Para Team Eretix Ace Para el equipo español Se van a llevar también El dragón Toad Teamfight sucia Teamfight caótica Que beneficia Teamfight muy dura Aquí Claro Y es que aquí Fíjate Maqueaba Maqueaba Ruby Y espérate Pero volvía La ronda 2 ¿Quién quería más? Ponme otra más Caballero Que nos vamos a pegar 4.000 de vida Tiene el objetivo Muchas latas que tiene la calista Pero cuidado con Ebi Que podría ser engagueado Se lo lleva finalmente Versa Entra con todo Vitality Mucho daño que está haciendo Photon También entra con todo Kaiser Acaban con la vida de Nautilus Cuidado con la falange Es tremenda por parte de Perz Bebi que salva Prácticamente uno de vida El ciclo de Jankos es bueno Ya que expecta que acaba muriendo Se lo lleva Zeri Y cuidado ahora Porque intenta darse la vuelta a Jankos Pero está muy tocado Va a acabar muriendo A manos de ese Juani También se van a llevar La vida de Ebi Si una te la llevabas Ahora la acabas liando Dragón para Heretics Pero 4 kills Que se ha llevado Vitality Cuidado que quiere ir a por Ruby Va a escapar el Casadin Heretics Que se mete en un problema Que es en un renacoajo Que salta en el río Está bien Cuidado aquí Porque Bo se va a encontrar Con la sorpresa Hola Que bueno El gancho de Merza Intentaba saltar con la piña Pero estaba totalmente cazado el chino Que podría acabar cayendo Cuidado con el mosquito Empieza a revolotear a Zeri El mosquito que pica El mosquito que mata a uno El mosquito que sobrevive Pero el mosquito que muere Se lo lleva ya que espectra Empieza a cargar las lanzas Llega fotón Vaya stun que acaba de meter fotón Vaya tremendo stun Ebi que acaba escapando Pero han muerto Dos jugadores de Team Heretics A cambio de Neon Y parece que Vitality Que las abejas Quieren seguir persiguiendo Ebi que salta al muro Ebi que carga el stun Pero van a acabar con Ruby Que intentaba darse la vuelta Ebi sigue haciendo tiempo Pero Perks Acaba con su vida Otra vez Vitality Que saca tres kills Y Heretics Que está empezando a entrar En un torbellino Hacia el vacío Es que es muy duro Porque vas viendo Como es que cada vez Está más cerca el cazado Y no de ese punto que esperas Pero cuanto más Te vas acercando A ese punto de Nora Muchas veces Más diferencia de oro hay Es que lo decíamos Ya no es solo llegar al 16 Si no es llegar al 16 Al menos simulado en oro Ojo el Baron Nashor Está Jankos por la zona No tienen visión Salta a Mersa 3000 de vida Jankos que va a intentarse Del héroe Pero llega Photon Que mete el stun Era la copia Va a darse la vuelta Jankos 2000 de vida Que tiene el objetivo Va a intentar entrar Lo intenta Lo intenta Pausa Si lo puede robar No lo va a conseguir Porque le han detenido Mientras tanto Ya expectra Que se está pegando Contra el bueno de Photon Recoge a Mersa Pero esta T-fight Mita muy mal Intenta escapar Heretics Ha muerto Jankos y el Baron Nashor Que se lo ha llevado Vitality Rubi que empieza a saltar Pero todavía es nivel 13 Toad Baron Nashor Para Les acabamos de dar aquí La combo definitiva Así Un poquito así Moved la mano Rubi Haciéndose fuerte En ese Carri lateral El nivel 15 Tiene ya cuidado aquí Con Evi Que intenta aguantar Va a llegar el contraataque La definitiva El gancho de Mersa Que es bueno Pero Evi Que está totalmente catado La gambita Que acaba muriendo La ultimate Debo Que es bastante buena Pero era la copia de Jankos Va a acabar escapando el monito Han matado al topliner japonés Van a abrir Este tier 2 de torretas Tirando la de bot Séptima Para Vitality Que se coloca ya 11k de oro por encima Pero Rubi Está intentando hacer el milagro Se va a llevar la torreta de tier 2 Del carril superior Veremos si puede defender El resto de su equipo Mientras tanto Porque el casadín Quiere hacer el milagro Como decimos Nivel 15 que tiene Va a volver a base ahora Ha tirado esa torre Pero va a caer El inhibidor de la bot Va a caer también El inhibidor de la calle central Parece que no pueden limpiar Las oleadas Jankos Spectra Que lo intenta Pero Jankos Spectra Que obviamente con las lanzas Tarda un poquito de tiempo Sigue intentando el Eretic Ya llega Rubi Para ayudar a sus compañeros Jotón metiendo el pecho La torre 3% Que nos diga el chat Toda tu dice un 2 Yo digo un 5 Llega el TP Por parte de Rubi Cuidado Tiene el bastón del vacío El 2% Es nivel 16 Puede intentar buscar el flanco Lo va a encontrar Llega el TP Cuidado con Rubi En medio de todo el mundo Salta con sus compañeros La pasiva de Brown Que golpea Llega la fisura glacial Se canta con todo Fotón Vaya combo Vaya combo Han pillado a Rubi Aguanta bastante Mientras tanto Está Jankos haciendo tiempo Pero acaba muriendo A las manos de Neon Llega la carga Las profundidades Intentan lanzar Conseguidos a Jax Lo consiguen Podrían acabar con su vida Pero es que está muriendo Todo el mundo Ebi que acaba con Jax Pero a qué costo Al costo de que muera Todo el mundo Como decíamos Intenta hacer tiempo El top laner japonés Pero triple Que se lleva Una triple kill Para su marcador Esto que es GG Vitality Que va a poner La primera derrota De Ethics En su marcador Particular Y Bo Que en su carrera Profesional Sigue sin conocer La derrota 12-0 No creo que el 13 Sea el número De la mala suerte Lo dudo A la decimotercera No irá y perderá Podría ser Pero esto es GG Para Vitality Que se pone 2-0 En esta primera ronda Del split De primavera De la leg Ethics Que ha peleado Pero Ethics Que ha acabado sucumbiendo Pues ahí está Va a conseguir La segunda victoria Y además Dos victorias de mérito Contra un Ethics Que yo creo que ha demostrado Ser un equipo Más que competente Quizá lejos De esa parte A priori alta De la tabla De los grandes Cocos de la liga Gracias Gracias Gracias